Esta es una micro ráfaga en timelapse y fue filmada en Nevada, Estados Unidos. Esta otra micro ráfaga fue filmada en Phoenix, Estados Unidos y la que le sigue fue filmada en Arizona. Pero que es una micro ráfaga? En inglés se le conoce como micro burst y es una columna descendente de aire muy fuerte y muy localizada. Otra característica es que no dura mucho, usualmente tarda 15 minutos desde que es detectada hasta que se pierde de vista, pero sus efectos pueden ser desastrosos como en estos videos filmados en Estados Unidos. Este es un gran ráfaga de un gran ráfaga para hacer un gran ráfaga. We got other trees that are down. There's a other tree that was uprooted here, right next door. And it's just a huge, huge mess here. A tree that just couldn't handle the wind and got uprooted. This one was filmed in Hong Kong, China. We got a tree that was uprooted. The micro rafagas are confused with tornadoes because they duran poco and can be very destructive. Like this, possibly in Georgia. We got a tree that was uprooted here. Estos fueron grabados en Estados Unidos Estos fueron grabados en Estados Unidos Pero, ¿cómo se forman las microráfagas? Estas se originan en la parte central de las nubes Cumunulimbus Estas son nubes que tienen un gran desarrollo vertical En su centro, el agua se enfría creando fuertes corrientes de aire descendentes Y que caen con gran velocidad al suelo Existen dos tipos de microráfagas, húmedas y secas Las húmedas vienen acompañadas de lluvia Como esta filmada en Carolina del Norte de Estados Unidos Noten cómo aparece repentinamente con mucha fuerza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Y que suelen ser muy peligrosas para los aviones Las micro ráfagas son una causa frecuente de accidentes aéreos Ya que estas golpean al avión desde arriba Este fue filmado en una academia militar en los Estados Unidos Y estos aviones de entrenamiento están siendo golpeados por una micro ráfaga seca Estos grabados en Utah y Nueva Jersey, Estados Unidos Gracias por llegar al final Si te gustó este tipo de videos extraños Comenta y suscríbete ¡Wow! ¡Wow! Vamos a revisar videos anteriores Los suscriptores Enzo Ruiz y Glock 18 Consideran que este carro sumergido en agua Se mantuvo acelerado Para evitar que el agua entrara por el escape También David Pantoja explica que seguramente este carro lleva motor a diésel Y estos no tienen carburador Los suscriptores Luis Acevedo y SCG Explican que estas aves son palomas mensajeras Y fueron liberadas en España Estas deberán regresar a su punto de origen en distintos países en Europa El suscriptor Mauricio Martínez indicó que los autos con subwoofers De una potencia media de más de 5000 rms Deben ser modificados con vidrios Y chapas especiales para que no se rompan como aquí Muchos suscriptores también indicaron que el árbol más alto del mundo No es el General Sherman Sino el Hiperión de 115 metros de altura Y que se encuentra también en California, Estados Unidos Gabriel Giovanni explica también que el proceso de fosilización de estos árboles Se le conoce como permineralización Por último, el suscriptor Golden Path Explica que la actividad de realizar diferentes actividades Con carros en dos ruedas Se le conoce como jahualá Y esta está penalizada en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!